Hola gente de Lima Vaga, me encuentro en el narcomar donde se está realizando la inauguración de Sala de Parto. ¿Qué es Sala de Parto? Acompáñame a averiguarlo. ¿Me dan una pausa en mi trabajo para comprar en el mercado contigo? Sí, mi amor. Te amo. Estoy profundamente enamorada de ti. Sí, sí, yo también te quiero bastante. A ver, bien. Llevar su verdura fresca, casero, su verdura fresca. Un ratito, un ratito, un ratito. ¿A qué? Le dijiste verdura, te gustó. No, no, no. ¿Te gustó? Lo que pasa es que ella es mi casera, ella es la que siempre viene. ¡Ah, es tu casera! ¡Ah, che! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Cásense, pues! ¡Cásense! ¡Cásense! ¡Tu casera! Ya, perdón, toma. ¡Alberto! No, toma mi anillo, toma mi anillo. ¡Alberto! Agarra tu anillo. Gente de Lima Vaga, estamos con Alejandro, el director de este festival de Sala de Parto. Cuéntanos de qué trata más o menos Sala de Parto. El festival Sala de Parto se llama así porque busca estimular el nacimiento de nuevas obras y autores peruanos. Tratamos de celebrar además la figura del dramaturgo que es básica para el hacer teatro y también dignificarla, ponerla en el lugar donde se merece, ¿no? Por eso hacemos todo un chongo alrededor, dictamos talleres, traemos a gente de afuera, hacemos conciertos. Entonces, nada, la realidad es que es una fiesta en general para celebrar el teatro desde la dramaturgia, sí. ¿Cuántas obras se está presentando? Tenemos cinco obras internacionales, tres peruanas y siete lecturas dramatizadas. ¿Cómo se las consiguieron? Las lecturas dramatizadas son obras peruanas que entran por convocatoria, una convocatoria abierta para todo el Perú. También tenemos la sección internacional que básicamente es una curaduría, un equipo del festival viaja a festivales de la región y eligen lo mejor. Y las obras locales son coproducciones de Sala de Parto que han nacido en nuestro programa y que se han desarrollado y ha llegado a ser coproducidas. Sin causar, estamos con Carmen Portugal, uno de los ganadores del Festival de Sala de Parto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy contento, muy emocionado con este inicio del festival. De hecho, ha sido muy emocionante, ¿no? El momento de estar ahí con los demás ganadores ha sido muy, muy bonito. La presentación. La presentación, el show, también nos hemos reído muchísimo. Realmente es un muy bonito inicio, ¿no? Creo que... Cuéntanos, ¿de qué trata tu obra? ¿Cómo se llama, para empezar? Soy Carlos Portugal y escribí Los Cerdos no miran al cielo. Es una comedia sobre un periodista y un fotógrafo que deciden formar una revista para narcos. Una revista lifestyle, pero para narcos, ¿no? Es que ahí, cuando entran a este mundo, el periodista se enamora de la esposa del narco y empieza toda una seguidilla de situaciones y de momentos que ya sería bonito que la vayan a ver. Bueno, ahora estamos con Sergi Belbel. ¿Está bien pronunciado? Muy bien pronunciado. Yo soy profesor invitado que va a impartir un curso a partir de mañana de dramaturgia para todos ellos y para más gente que se ha apuntado. O sea, pero a todos los ganadores se habla de parte. Sí. Yo he leído las obras de los ganadores y estoy aquí, vengo de España, de Cataluña, de Barcelona. Tú eres el encargado de... El encargado de dar a esta gente, pues, clases para... de nuevas técnicas de escritura teatral, para que ellos perfeccionen lo que ya son, porque ellos ya son grandes autores, pero también así conocen nuevas técnicas, nuevas maneras de abordar el teatro y de explicar sus propias historias. Qué interesante. O sea, aparte de que ellos ganen, o sea, este festival y que sus obras salgan en este festival, ¿tú les vas a ayudar más? Bueno, claro, esto es algo muy importante, lo que está sucediendo aquí. En mi país, hace 25 años, el teatro también, los autores casi desaparecían. Y es importante que el público, que la sociedad, potencie la nueva dramaturgia, los nuevos valores. Y el ver que gente joven en un país como Perú está reinterpretando su propia historia, sus propios personajes, con nuevas maneras de abordarlo, porque las diez obras son diez obras magníficas, muy diferentes entre sí, pero todas tienen algo en común, ¿no? El arraigo a la tierra peruana, el arraigo a la diversidad que está en este país, pero lo explican de manera diferente para un nuevo público, para público del siglo XXI. Y es importante que se cuide y se mime, ¿no? Si yo puedo aportar un pequeño granito de arena desde otro país, desde el otro lado del Atlántico, en este caso, pues contribuir a que esto sea un éxito ahora y sobre todo en el futuro. Chicos, ahora estamos con Franco y Isai. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de estar acá, contento, emocionado. ¿Cómo te sientes haber ganado esta vez este festival? Bueno, esta vez soy autor invitado, como ganador de la primera edición nos invitaron a mí, a Pepo León, el autor La Cotiva, y a Vanessa Vizcarra, que en esa oportunidad te escribió la obra aquello. Y nada, feliz porque me da la oportunidad de presentar mi nueva obra y yo siempre voy a querer volver a este lugar que es donde nací, básicamente, como dramaturgo. ¿Cómo se llama tu obra? Mi nueva obra se llama Ladridos. ¿Y de qué trata? Cuéntanos así para que el público sepa. Ah, no sé, no sé. No, básicamente lo que quiero es, o sea, quiero explorar un poco lo que es este, ojalá lo haya logrado, la diferencia entre los seres humanos y los animales. Eso es básicamente lo que te puedo adelantar sin revelarte partes de la trama. Sin revelarnos la dramaturgia de la obra. ¿Y con quiénes, con qué actores se van a estar presentando? Esta obra, como invitada, no está teniendo una lectura dramatizada dentro del festival. Va a tener el montaje el próximo año, o inicio de 2018, estamos viendo. Te puedo decir que mi papá se está peleando para actuar en un personaje y yo le digo que no, porque es muy joven y él me dice, yo sí lo puedo hacer, así que veremos qué pasa. Si te caracterizas bien, padre, puedes lograrlo. Y lo demás lo estoy buscando. Lo más probable es que la dirija yo. Hay un montón de cosas. Hay Teatro Internacional, hay Teatro Nacional, hay lecturas dramatizadas, de verdad. Vengan, no se pierdan su oportunidad. Va a venir Sergi López, que es uno de los mejores actores de España. Está Sergi Belbel, que es uno de mis ídolos, y va a estar a un taller y va a dar un conversatorio en la Alianza Francesa este miércoles. O sea, de verdad, hay millones de cosas para ver. Todas valen la pena. Por favor, vengan. Bueno, gente, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en el próximo video y comparten este video. ¡Chao!